Se ha publicado de César Vallejo, Trilce, edición y estudio de Raúl Hernández Novás. Trilce, ilustra editores, 147 páginas. Bueno, sabido es que Trilce es un poemario de difícil comprensión, es un poemario abstruso y de indudable reconditez. Trilce, las mejores ediciones de Trilce tienen notas que para cualquier lector diligente resultan muy útiles. Tienen esa utilidad característica del libro de Marto Martos y Elsa Villanueva, Las Palabras de Trilce, que es este libro, Las Palabras de Trilce. 375 páginas para dilucidar el significado de las más, de las palabras, particularmente, por cierto, las palabras difíciles, que hay en Trilce. Entonces, todos los lectores serios de Trilce tienen, pues, el poemario en una mano y en la otra tienen el libro, Las Palabras de Trilce, de Martos y Villanueva. Sin embargo, esta edición que acabo de mostrar de Trilce no tiene notas, o mejor dicho, las notas de la edición original de Hernández Novás han sido eliminadas. Ahora, ¿por qué han sido eliminadas? Ah, porque la voz de Vallejo, dice el editor de este libro, no necesita de estos incerticios, o sea, de estas notas, que podrían llevar a pensar a un lector nuevo que de lo que se trata es de descifrar el poema de Vallejo, o de entenderlo como se entiende un chiste explicado. En cambio, propongo el enfrentamiento del lector sin intermediarios con el texto, a pesar de la sensación de orfandad que pueda embuirlo, sobre todo para que experimente esa sensación de orfandad. Esto dice el editor, dos cosas, en primer lugar, el autor de la cita recién leída usa un verbo que no existe, dice embuir, el verbo embuir no existe, seguramente quiso decir infundir, que es causar en el ánimo un impulso moral o afectivo, como infundir temor, infundir compasión, eso en primer lugar. En segundo lugar, la ausencia de notas, porque vean, este libro, básicamente, al menos lo entiendo así, está destinado a los estudiantes universitarios, porque los vallejistas manejan otras ediciones de Trilce, pero el estudiante universitario, mediante un precio módico, en un formato pequeño, puede acceder a Trilce en estas condiciones. Yo repito, ya el hecho de la carencia de notas es muy cuestionable. Bueno, pero decía que el verbo embuir no existe y que seguramente el editor ha querido decir enfundir. Además, y en segundo lugar, la ausencia de notas tiene el peligro de que el lector, incluso el lector diligente, no advierta los errores léxicos y sintácticos que ha cometido Valleja, que no fue, por cierto, un purista, ni pretendió jamás serlo, pero una edición debidamente hecha debe indicar, pues, esos errores. Voy a ejemplificar esto. Vean, en el poema 28, dice Vallejo, en los versos finales, hace golpe la dura deglución. En estas pocas palabras, hace golpe la dura deglución, hay dos errores. El primer error consiste en haber usado el verbo hacer como verbo vacío, ¿no? Porque hacer golpe en castellano es golpear, ¿no? Así como hacer dulce, pues, es endulzar, ¿no? Entonces, cuando se usa así el verbo, los gramáticos nos dicen que ese uso es un uso vacío y que está de más. Eso, en primer lugar. Seguramente, Vallejo, que ya ha tenido un flujo de la galiparla, donde todos son golpes, ¿no? Entonces, comenzando por el golpe de Estado y el golpe de mano y el golpe de viento y no sé cuántos golpes más. Posiblemente, ¿no? Porque en Vallejo se advierte, y sobre todo se advierte esto en las crónicas y en los artículos, ¿no? Hay una gran influencia de la galiparla. Ese es el primer error. Y el segundo error es que Vallejo escribe la palabra de ilusión con S. Y de ilusión no es con S, sino con C. Aquí, en las palabras de Trills, en este libro de Villanueva y de Martos, está la indicación precisa. Y ellos manejan las dos mejores ediciones de Trills y Ojoa, de que se trata de un error, ¿no? Es un error ortográfico. Bueno, aquí, de ilusión, con S, no tiene ninguna nota. Advertía al lector, ¿no? Pero no solo eso. Vean, en la página 77, aquí, figura de ilusión con C. Y en la página 15, figura de ilusión con S. ¿En qué quedamos? Ese lector que no tiene una nota, entonces no sabe a qué atenerse. Porque en la página 77 está con C y en la página 15 con S. Pues esa es una incongruencia de edición que pudo fácilmente subsanarse si esta edición, como todas las ediciones normales de Trills, hubiese tenido notas, ¿no? Y esto es tanto más importante cuanto Vallejo es un poeta consagrado. No es un poeta más, es un poeta consagrado. Finalmente, en las páginas 36 y 37 de esta edición, donde figura la bibliografía, en la nomenclatura o lista de los nombres de los autores, se ha hecho el ingreso de Georgette de Vallejo, no en la V, como debiera, sino se ha hecho el ingreso por la preposición de. Cosa que contraviene absolutamente todas las pautas y todas las indicaciones de la bibliotecología, ¿no? Nunca en las nomenclaturas bibliográficas, pues, el ingreso de los autores, ¿no?, se va a hacer por la preposición o por el artículo, ¿no? Es como si dijera, José de San Martín, ¿y dónde va a estar en la bibliografía? En D, no, pues, ¿no? Algo así. Entonces, eso también es completamente inexplicable en una edición seria, pues, de Trills y de Vallejo, ¿no? En ese sentido, las personas que quieran saber bien cómo se ingresan los apellidos de los autores, harán bien en consultar el pequeño Larousse Ilustrado, que es un ejemplo, porque ni siquiera el Webster, que es un diccionario muy serio de la lengua inglesa y en general muy bien hecho, pero ni siquiera el Webster hace bien los ingresos. Por ejemplo, el general de Gol aparece en la D. ¿Cómo va a estar, pues, en la D, no? El señor se llama Gol. El D es una preposición, ¿no es cierto? Si mi propio apellido no hubiese sido soldado, porque inicialmente era D, preposición, y Negri, ¿no? El apellido era Negri. Pero por esas cosas que tiene, pues, él habla, entonces, y en un momento en que se soldó la preposición, entonces resultó D, Negri. Cuando es así, cuando hay ya soldadura, entonces es normal ingresarlo por D, pues, en este caso, ¿no? Pero en este caso, no. ¿No? Y así, Maricar, la Mar, nadie va, pues, a ingresarlo por La. Se ingresa por Mar, ¿no? Bartolomé de las Casas, nadie va a ingresarlo por Las. No, pues, ingresa por Casas, etcétera, ¿no? Pero parece que estos señores no tienen idea de eso. O sea, no tienen ni siquiera rudimento de bibliotecología. Y entonces aparece, pues, Georgette, D, Vallejo por D. Hay ahora bibliografías que he visto yo, donde, por ejemplo, el ingreso del pintor Fernando de Cislo, está en la D también. ¿Cómo va a ser, pues, en la D, pues? Bueno, se ingresa, pues, en la S, ¿no? Pero no, aquí se ingresa en la D. Bueno. Bueno, también ocurre a veces, porque mucha gente cree que si al apellido le antecede la preposición D, es más importante. Incluso algunos se ponen esa preposición con mayúscula inicial, ¿no? Porque creen que eso es más importante. Balzac también creía eso. Pues Balzac nunca se llamó de Balzac, ¿no? Pero él creyó que era más elegante, más propio ponerse el D. Y entonces él, motu propio, se puso el D. Pero averiguaba las cosas. Nunca se llamó de Balzac. Pero él decía que era más elegante, ¿no? Más digno. Decía llamarse de Balzac, ¿no? Bueno, tontería, pues completamente tontería. Bien, eso es lo que tenía que decir respecto a esta edición de Trilce, ¿no? Bueno, yo insisto, los estudiantes y los no estudiantes serios que quieran leer como debe leerse Trilce, con todo el aparato crítico bibliográfico, con todas las notas y con todas las indicaciones, harán bien en leer una edición, pues, cuidada y seria, ¿no? Que tenga todo ese aparato, pero que no prescinda de las notas, porque leer sin notas... Vean, es como leer Trilce, la verdad, sin este libro de Marco Marto, si él sabía nada. Incluso este libro, incluso el libro cuando define ciertas palabras que usa Vallejo, no las define también propiamente, ¿para qué hagan? ¿Hasta qué punto llega la dificultad? Por ejemplo, Vallejo, en una ocasión, o en más de una, no recuerdo exactamente, pero usa la palabra ajiseco, como designativa de una variedad de plumaje de gallos de pelea. Bueno, y la definición que da de ajiseco este libro, las palabras de Trilce, no es una definición técnica, y lo digo yo porque en mi libro Arte y Ciencia de Gallística, ahí hay una definición técnica del término ajiseco referido a plumaje de los gallos de riño. Pero claro, este libro es anterior a mi libro de gallística, que es del 99, entonces los señores no se enteraron pues de que es exactamente un ajiseco. Bien, acá vamos a hacer el primer corte y ya regresaremos.